Que no ha pensado en algún momento En ponerse a caminar Llevando solo el pensamiento Sin nada material Caminar hacia uno mismo Sin echar la vista atrás Yo me encontré esa puerta abierta Pero tuve miedo a entrar Siempre me faltó el valor Para tomar la decisión De ser nómada de corazón Romanticismo o ingenuidad El tiempo decidirá A mí A mí A mí me faltó el valor Cara a cara ante la vida Frente a frente ante la inmensidad Valle, montañas y colinas Será mi única autoridad Caminar entre paisajes Imposibles de explicar Un reloj Un reloj Innecesario Marcará mi caminar Pero me faltó el valor Para tomar la decisión De ser nómada de corazón De ser nómada de corazón Romanticismo o ingenuidad El tiempo lo decidirá El tiempo decidirá A mí A mí me faltó el valor En el espejo En el espejo Una mentira Se refleja ante mí Distanciado De expectativas Que nunca pude cumplir Pero en mi interior Hay un soñador Que hace frente a esa realidad Que lucha por tener valor Para tomar la decisión De ser nómada de corazón Romanticismo o ingenuidad El tiempo lo decidirá A mí A mí A mí me faltó El valor El valor J J El valor Gracias por ver el video.